One, three, it's a it, fin, free, word, prestemes and plugins, not y tarde, un partido sin sustancia ofrecieron, este martes, las oncenas de Francia y Dinamarca en el Estadio Luzniki de Moscú. Gracias al 0-0 con que cerró el encuentro, Francia conserva sin ningún daño el liderazgo del grupo C y Dinamarca, a la zaga, el segundo puesto. De la justa, la agencia EFE señaló, un duelo tan monótono, sin ocasiones, sin polémicas, sin VAR, sin espectáculo, sin historias que contar. Así las cosas, no obstante, ambas elecciones ya están metidas en los octavos de final. Un fútbol que no emociona prosigue el análisis de EFE, Francia no encanta pero tampoco asusta, es un equipo plano, que ha garantizado lo esencial en la primera fase. No obstante, algunos esperan que, cuando lleguen las cosas serias, exploten sus estrellas. Tampoco Dinamarca da para más, los escandinavos saben guardar bien su orden, resalta la agencia española. Continúa, pero delante, todas sus naves se queman en el altar de un Christian Eriksen que no tuvo una tarde inspirada. Por lo pronto, en octavos, Francia jugará en Kazan, el próximo sábado 30 de junio, a las 10 de la mañana. Mientras tanto, Dinamarca lo hará en Nisni Nobgorod, el día domingo primero de julio, a las 2 de la tarde. Te puede interesar, Perú cerró con honroso 2 a 0 su participación mundialista. Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.